Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El modelo, quien fue de los favoritos en el reality de Televisa, ya tiene un par de proyectos en puerta, que incluso si las cosas continúan como hasta ahora, haría posible que su carrera despegue en producciones nacionales. Nicola Porchela ya tiene una gira programada. Sin embargo, algo más grande podría pasar, pues el famoso por su talento también sería parte del equipo de conducción del programa hoy. Nicola Porchela será conductor de hoy, su productora contesta. Y es que Andrea Rodríguez, productora del Matutino, reveló en un encuentro con la prensa que la destreza frente a cámaras y el carisma de Nicola lo vuelven el elemento perfecto para estar en los foros de la emisión. Si bien la productora de Televisa no descarta que el modelo se una hoy, por ahora es imposible su intervención, ya que el peruano tiene agenda llena. Tras culminar su participación en la casa más famosa de México, Nicola anunció que iniciará una gira por distintas ciudades de México en los próximos días. Y es que Luna Genzi, la agencia de representación artística que colabora con Nicola, detalló que el artista visitará sitios con sus fanáticos en vivo, como Chetumal, Campeche, San Luis Potosí, Iztapaluca, Toluca, Ciudad Juárez, Nuevo León, Mexicali, entre muchas, pero muchas más. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría verlo en hoy? Haz de aquí la nota. No olvides dejarnos un comentario, estar al pendiente de nuestros videítos. ¡Express Noticias, tu canal!